Se acordó extender la conciliación por un plazo que va hasta el 30 de noviembre, prorrogable por una única vez hasta el 31 de diciembre, en caso de que la justicia interviniente no emitiera dictamen sobre el fondo del litigio. Eso hace que los compañeros siguen en sus tareas normales y habituales y percibiendo los salarios correspondientes. O sea que está garantizada la estabilidad laboral de los compañeros hasta el 31 de diciembre, pero pensamos que antes va a salir la decisión de la justicia que los va a confirmar en sus puestos. ¿Por tal motivo las medidas de fuerza quedaron suspendidas, postergadas? Claro, eso hizo que el plenario suspendiera las medidas que había dispuesto para jueves y viernes y tratado el otro tema, que era el de la cláusula gatillo, ahí se resolvió que tenemos una situación dispar, porque tenemos 33 municipios que ya lo acordaron y lo están pagando, el retroactivo ese que estamos solicitando. 11 que están en tratativas de la forma de pago, cómo pueden llegar a un arreglo final, y 11 que directamente se están negando a ejercerlo. Entonces el plenario resolvió también habilitar a esos sindicatos a ejercer todas las medidas que consideren necesarias en su área de acción con el refuerzo de la regional de la zona para conseguir que no haya discriminación en el cobro de esas percepciones, porque no puede ser que el 70% de los trabajadores ya lo han cobrado y haya un 30% que todavía está lidiando para percibirlo. Sí, lo que quedó confirmado es el paro o adherirse al paro que se convoca para la próxima semana por parte de la CGT. Eso sí, ya quedó plenamente ratificado y el amplio acatamiento al paro que dispuso la CGT Nacional para el próximo martes 25, en donde la totalidad de los municipios y comunas van a estar sin ejercicios laborales por la adhesión a este paro nacional.